Buenas y bienvenidos a este tu podcast Oasis Geek, te habla tu servidor José Allende y estamos en un episodio más donde les estaremos hablando del Royal Rumble 2024 que por lo que pueden ver en la foto y en la descripción del episodio vimos que Cody Rowe ganó el Royal Rumble masculino y de igual forma Bailey se coronó como la ganadora del Royal Rumble femenino vamos a hablar de eso y del resto del evento de cómo estuvo el Royal Rumble en general a ver qué tal vamos a estar hablando de eso pero antes vamos con la intro no olviden suscribirse a este canal darle like al episodio darle a la campanita cuando te suscribas y compartir que eso nos ayuda un montón igual puedes comentar si estás de acuerdo con lo que estamos hablando aquí o no etcétera eso es bien importante para tener la dinámica yo siempre les contesto y puedes pasar a nuestras redes sociales seguirnos Oasis Geek PR Facebook X e Instagram y de igual forma puedes pasar a nuestro website oasisgeekpr.com en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast vamos a comenzar con el Royal Rumble de mujeres o el Royal Rumble femenino que fue donde comenzó la este Royal Rumble femenino comenzó con la sorpresa de Naomi regresando a las 2 de Louis entrando de número 2 que fue súper bien recibida por el público buena forma de darle un comeback a ella porque la gente le estaba diciendo welcome back fue un momento muy emotivo para ella buen detalle del público con ella luego en el número 3 entró Bailey y no había duda que era la favorita de todos porque hasta el público la apoyó durante la lucha cada vez que estaban por eliminarla el público ha sido una reacción como que no que no la eliminen so se sintió ese feeling de que Bailey era la que la gente quería ver ganar y así fue luego de eso vemos en el número 5 a Jordine Grace que es una luchadora de TNA y campeona de la TNA Knockout Champion y realmente esta luchadora sorprendió a todo el mundo desde la entrada que entró con el campeonato de TNA que es raro verdad ver una luchadora tiene en WWE que eso no es común verlo y bueno se ve que WWE está teniendo mejor relación con esta empresa y no tan solo tuvo aparición Grace en el Rumble sino que lució espectacular pero bueno tengo que decir lució mejor que luchadoras del main roster definitivamente ya el resto del Rumble pues fue normal no hubo sorpresa alguna por ahí ya para el número 19 que es cuando se fue a poner mejor el Rumble entró bueno el número 10 entró Bianca Belair Bianca tuvo esa interacción con con Jordine Grace muy buena donde tuvo esos dos powerhouse dándose ese face to face Bianca Belair eliminó a Jordine Grace de una manera espectacular con una KOD ahí en la esquina del cuadrilátero brutal ya en el número 19 que es lo que iba a decir Naya Jatz entró a limpiar la casa normal para el tipo de luchadora que es ella ya en el 21 entró Becky Lynch para tener otro careo con Naya Jatz se dieron en la madre ahí un poquito y luego de eso pues tuvimos uno de los mejores momentos de este Real Rumble cuando entró en el número 24 Valhalla y es interrumpida por R-Truth que R-Truth entra al Rumble de mujeres y tiene un cara a cara con Naya Jatz un face to face y Naya Jatz lo saca y luego como que se forma esto bien gracioso con Adam Pearce que Adam Pearce está abajo y diciéndole mira como que esta no es la lucha o sea está en el Real Rumble de mujeres y es como que perdido en serio como va a ser y R-Truth el tipo de una comedia demasiado el tipo cada vez que sale en pantalla tú te ríes un montón con él de verdad luego para el número 28 ocurre algo que está bien esperado por el universo de la WWE y es el debut de la esperada luchadora Jade Cargill que entró imponente lució de la misma manera y más cuando atacó a Naya Jatz la cargó la tiró y no tan solo eso le eliminó luego con una facilidad increíble como que salte para allá y tú wow eso estuvo brutal luego tiene un careo con Bianca Belair espectacular también ese careo que tienen que pues no se lograron dar pero ni agredir ni nada porque las interrumpieron pero fue un careo como que esto es un dream match para un WrestleMania futuro no creo que para WrestleMania 40 se dé esta lucha pero sí puede ser que se den un WrestleMania en el futuro con un campeonato de por medio le daría más importancia a esta lucha de por sí mano es un dream match hay que ver también como como Jade Cargill se va bandeando en el roster principal porque en la NBA Rumble pues lo que vimos fueron sus fortalezas luciendo en la lucha eso va a ser bien interesante a futuro lo que pueda traer a la mesa a Jade Cargill para la Dudu Louis en el número 29 tuvimos a Tiffany Stratton que es luchadora de NXT ex campeona de NXT femenino y entró y luchó espectacular también buen trabajo tiene futuro de cara al main roster es buena de verdad que es muy buena luchando y en el número 30 entró la querendona de muchos haciendo su regreso que es Liv Morgan con una ovación brutal cuando escucharon su música el público la recibió muy bien realmente este Rumble femenino fue buenísimo para mi gusto fue mejor que el del masculino y hubo un par de baches sí hubo un par de baches con muchas luchadoras con mucha inexperiencia como Maxine Dupree que trató de hacer una burra carrana bueno lo trató dos veces con Bayley y no le salió salió horrible 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 ese detalle se vio feísimo este y nada para ir resumiendo porque no le voy a contar como tal la Red Rumble les estoy resumiendo lo más que pueda y dando mi análisis sobre el evento porque pues pueden entrar a pico aquí y verlo ahora las últimas tres Liv Morgan, Jake Cargo y Bayley resulta que Bayley gana el Real Rumble como predije en este podcast de una forma pues bastante creíble y en verdad no era difícil predecirlo era la favorita de todos a ganar también y es que hermano lo que puedes hacer con Bayley de cara al Road to WrestleMania va a ser brutal porque puedes contar una historia espectacular y puedes contar una historia bien similar y parecida a lo que pasó con Evolution y Triple H con Batista y ya hay memes y todo eso de que eso es lo que va a ocurrir porque en teoría la idea de que Bayley gane el Real Rumble es para que rete a Rhea Ripley y se lleven todos los campeonatos a Damage Control pero tú sabes que lo que va a pasar es que Bayley va a retar a Eoskai una porque Bayley no es creíble luchando contra Rhea Ripley como que ese match como que no pega a diferencia de que si es creíble contar una historia espectacular con Eoskai y otra Eoskai no tendría oponente para WrestleMania si no es Bayley con quien vas a cazar a Eoskai una lucha entretenida que le importe a la gente porque al final del día lo que te hace creer querer ver una lucha y lo que te hace hypearte por una lucha es la historia que está detrás de la lucha el backstory, el storyline de la lucha sabemos que la lucha libre es contar historias igual que una película, etc la historia que tú puedes contar con Bayley, Damage Control y Eoskai y todo este revolú de gente puede ser brutal pienso que ese va a ser el enfrentamiento obviamente no te dieron int aquí pero eso se va a ir cocinando hay que ver cuando se dé SmackDown el próximo viernes que va a pasar ahora ya que se acabó ese SmackDown femenino vamos a la segunda lucha que me sorprendió completamente que no fuera Mejeven una lucha de Roman Reigns pero con todo sentido hace que no sea Mejeven porque el Rey de Rombol masculino que fue el Mejeven mano, era demasiado importante y no podías técnicamente ser spoilear lo que iba a pasar al final que el final del Rey de Rombol de hombres pues da un int bien brutal que voy a hablar de eso más adelante pero tenemos la lucha de Randy Orton vs AJ Stark vs LA Knight y el campeón indiscutible de la WWE Roman Reigns bueno campeón universal indiscutible de la WWE con una cantidad de días inmenso más de mil días como campeón en un fatal 4-8 match donde no hay descalificación una lucha que comenzó todos yéndose en contra de Roman Reigns obviamente porque es el que le quieren tumbar la cabeza en la cabeza de la mesa hasta que se pegaron a atacar entre ellos mismos obviamente porque pues solamente puede ganar uno y me parece que esta lucha me gustaron todos en sus roles no fue como que la mejor lucha de la historia ni fue un luchón brutal en la madre pero fue una buena lucha donde todos trabajaron muy bien AJ Stark tuvo en su rol su rol agresivo se fue all in atacando ahí como que bien molesto y le dio hasta silletazos a Roman Reigns estaba en su mood y mientras que vimos un LA Knight mejorado en el ring en todos los sentidos porque LA Knight lució muy bien lució muy bien en todas las movidas no vimos baches de LA Knight no lo vimos luciendo mal ni una movida así mala así extraña lo vimos muy bien y Dutta con tres leyendas en el ring honestamente so tiene que sentirse en la madre porque lo que son Randy Orton AJ Stark y Roman Reigns ya son leyendas de la lucha libre so la lucha que by the way la acabó de una manera en que LA Knight sigue siendo relevante en el en el panorama de cualquier cosa no tumbaste a LA Knight porque no lo pinearon o sea Roman Reigns pineó a AJ Stark so eso me pareció excelente mientras que por otro lado quedó hermoso que Randy Orton le hiciera las tres RKO a los tres o sea un RKO a cada uno de manera consecutiva eso quedó en la madre ese 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 run de RKO brutal cuando agarró a AJ desde la tercera cuerda cuando antes de AJ hacerle el el forum hermano RKO viene en LA Knight RKO y luego viene Roman Reigns a hacerle un Superman punch a Randy Orton y Randy Orton lo agacha arriba y Roman Reigns vende ese arqueo bien brutal realmente Roman Reigns vende todo bien brutal a todos a todos sus rivales Roman Reigns es un buen seller de los movimientos de los rivales lo hace muy bien en ese sentido pero mano quedó bello y como siempre cuando van a pinear van a pinear a Roman Reigns que en este caso Randy Orton iba a pinearlo solo Sicoa interrumpe jala pierna el árbitro y pues se jodió la lucha pues ya tú sabes que Roman va a ganar pero bueno no había descalificación solo podía hacer lo que quisiera ahí y tener la postestad absoluta de hacer ese tipo de cosas y no dañarle la lucha a Roman en ese sentido pues luego pasaron las cositas y Roman termina ganando la lucha en este Fatal Foway que pues era bastante predecible que Roman iba a ganar Roman no va a perder esta correa si no es en Resomenia en más ningún otro evento Roman Reigns no va a perder la correa no hay forma de que la pierda tiene que perderla en Resomenia es como único so esto se sabía pero estuvo bien con lo que vimos estuvo bueno y nos puede dar hincapié a cosas de futuro la penúltima lucha de la noche me sorprendió también por el hecho de que esperaba entonces en todo caso que la lucha por el WWE Universal Undersputed Champion sea la penúltima entonces si no es el May Event ¿verdad? porque sería lo ideal tenemos a Kevin Owens contra Logan Paul por el campeonato de los Estados Unidos tremenda lucha también creo que la la lucha pintaba para ser un luchón y lo fue realmente no fue como que la mejor lucha de Logan Paul pero lució espectacular y cada vez luce mejor en cada lucha no parece un luchador novato realmente no parece un luchador que lo que lleva son dos o tres años luchando o sea Logan Paul luce como un veterano luce un luchador de años y no es algo nuevo decirlo realmente ¿verdad? y esto es algo que lo ha dicho un montón de gente no soy el único que lo ha dicho no soy la primera persona que lo ha dicho tampoco esto es algo que se sabe pero hay que recalcarlo porque ajá es un tipo que también no está todo el tiempo luchando ese otro él no está full time él lucha una vez la última lucha de Logan Paul fue en Crown U cuando le ganó a Rey Misterio él no luchó en Subaru Series so tras que no lucha todo el tiempo o sea el año pasado él tuvo alrededor de unas tres o cuatro luchas nada más y con esas con esas pocas luchas que tiene dude él luce genial luce como un tipo que está en los out show y está todo el tiempo ahí y hay un rumor de que Logan Paul firmó un contrato a full time con WWE hay que ver porque sería muy interesante si firmó a full time puede traer mucho a la mesa y puede mejorar aún más todavía puede convertirse en un muchísimo mejor luchador todavía aún pero hay que ver qué pasa lo vuelvo a demostrar Kevin Owen es caballo también en el ring bailó muy bien con 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 Logan Paul estamos hablando que tuvieron buena química en el ring lucieron espectacular y creo que el final de la lucha fue el correcto creo que la mejor forma de haber terminado esta lucha era como se acabó con una descalificación en la que Kevin Owen se vio comprometido porque él terminó quitando la mano a Logan y usándola en contra de Logan y estaba piniendo a Logan cuando el árbitro lo se percató que él tiene la manopla en la mano y básicamente pues lo descalificó y Logan Paul retiene el título por descalificación me pareció genial sirve para esta rivalidad extenderla por lo menos a Elimination Chamber y ya hasta luego de Elimination Chamber pues puedes casar a Logan Paul con otro rival que rumor grande es que va a pelear con LA Knight en WrestleMania por el United States Champion que sería lo ideal si Logan Paul va a perder el campeonato sería perderlo en WrestleMania y lo ideal también sería que llegue a WrestleMania como campeón pero va a ser interesante poder extender esta rivalidad aparte que en SmackDown por lo que hay el rival correcto sería el mismo Kevin Owens yo pienso que si quieres poner en WrestleMania el título de Estados Unidos en juego no hagas una lucha 1x1 con LA Knight que eso es lo que se rumora yo pienso que deberías de hacer un ladder match a los Money in the Bank hazte un ladder match y abres una de las noches de WrestleMania con un ladder match y ahí matas y entonces otra noche abres con la campeonato en paraje indiscutible y metes ahí a un montón de gente a luchar y me parece cool para las dos noches de WrestleMania sería interesante hacer esa movida pero el título de Logan Paul sería super cool defenderlo entre varias personas hay varios luchadores que pueden hacer un buen trabajo que se yo puedes meterle en esa lucha a los mismos que pelearon en el torneo Carmelo Hayes mismo Kevin Owens LA Knight puedes poner bueno LA Knight no lucha en el torneo pero puedes ponerlo puedes poner el mismo Santos Escobar luchadores que pueden darle mucho a esta lucha del ladder match tal vez una sorpresa de las que les voy a hablar de Rumble que es mexicano también que puede también tener aparición ahí hay que ver si él está en Raw o va a estar en SmackDown esos son otros 20 pero me parece que fue muy correcto la forma en que se acabó esta lucha y más porque luego Kevin Owens en la misma frustración de haber perdido por descalificación ataca a Logan por la traición y le sigue dando porque salió perdedor eso me pareció excelente de esa forma que lo hiciera el señor Kevin Owens ahora vamos para el main event y estamos hablando de Royal Rumble de hombres que llegábamos a este momento como el Royal Rumble más esperado de todos los tiempos literalmente yo desde que yo consumo lucha libre nunca había habido tanto hype por un Royal Rumble como el de este año no lo había habido anteriormente y esta es la primera vez que se siente ese feeling de este tipo de hype ahora el Royal Rumble comenzó con los dos Usos entrando de número uno Jey Uso entrada de número uno de número dos Jimmy Uso tremendo momento desde las caras tremendo face to face de los dos hermanos una potencial lucha de Wrestlemania puede darse entre estos dos que es otro rumor que se ha dicho que puede ser que se dé una lucha entre Jimmy y Jey Uso en contra y puede funcionar en parte de lo que puede ser la historia Camino a Wrestlemania incluyendo a Roman Reigns etcétera luego la primera sorpresa de este Royal Rumble es que en el número cuatro entró el ídolo Andrade esto era un secreto a voces que se rumoraba ya saben él es el esposo de Charlotte Flair y él terminó el contrato en AEW luego de luchar su última lucha valga la redundancia en si no me equivoco This is the end algo así que se llamaba en World no me acuerdo cómo se llamaba el preview de AEW que fue el 30 de diciembre donde Jey Uso by the way pierde el campeonato pero fue su última lucha Andrade y terminó el contrato y se había rumorado grandemente que iba a estar en el Royal Rumble y así fue buena sorpresa muy bien buen regreso la gente lo recibió bien también eso estuvo chévere luego tuvimos a Carmelo Jey entrando de número 5 debutando en el Royal Rumble en el número 7 tuvimos a Santos Escobar para tener un momento ahí con el mismo Andrade bien chévere que no no se no se la dio en ese momento y puede salir algo de ahí que está cool en el número 8 tenemos a Karion Kross que entró con su corillo que no me acuerdo los nombres bueno se no me acuerdo el nombre del grupo como tal de como se llaman creo que es el último testamento o algo así no me acuerdo si me equivoco perdonen me dejan saber en los comentarios el nombre que no me acuerdo realmente ahora mismo pero obviamente pues tuvimos aquí que el atacó a Bobby Lashley que entró número 11 y tuvimos básicamente esas dos entradas fueron como para contar esa historia de esas rivalidades que están teniendo el grupo de Karion Kross con el grupo de Bobby Lashley básicamente eso es resumida para eso fue que funcionó esa entrada de ellos dos nada más número 15 Cody Rhodes que tengo hechos concentrada porque pienso que debió de entrar número 1 o número 2 o de principio de los primeros pero para mí la idea hubiese sido que entrada de número 1 viendo como están buildiendo a Cody Rhodes de número 1 hubiese sido excelente yo sé que estuvo cool que entraran los usos en el 1 y 2 pero pienso que Cody número 1 podía haber sido más grande para su historia pero más adelante les voy a contar más a detalle a lo que me refiero ahora Cody entra hace un buen trabajo en el número 18 tenemos a Gunter que entra a Cascante los Chops etc sabemos lo que puede hacer Gunter en el ring el que sí me sorprendió completamente fue la entrada de Braun Breaker ex luchador de NXT que brother este tipo es una bestia yo le dije a mi amigo que estaba en el evento un Charabaya que estaba allí en el Real Rumble yo le digo este es un Brock Lesnar un mini Golbel básicamente y obviamente Golbel en el buen sentido porque sabemos lo que es Golbel y sabemos las comparaciones que hay con Golbel que como un Ryback de la vida pero Ryback era un bacalao este tipo de Braun Breaker es un caballo lucha brutal y wow tuvo careos con Gunter me gustó ese careo quién sabe si puede salir algo de ahí para Resomenia Gunter no tiene un rival a ese calibre para Resomenia y Braun Breaker podría ser un rival muy interesante para Gunter en Resomenia sería durísimo una lucha entre ellos dos y no tan solo eso vimos a a Omos entrar en el número 21 y que es el luchador que a nadie le importa a nadie le gusta a nadie le interesa pero vimos a Braun Breaker para buildearlo grande y venderlo como un luchador potente eliminó a Omos solito con su con una potencia abismal eso estuvo genial lo que no estuvo genial fue que lo eliminó justamente en el mismo momento donde estaba entrando otro luchador y el impacto de la eliminación de él a Omos no se no se consumió no se no se le prestó atención no se no se le dio importancia como debió ser como que no fue un what the fuck moment un wow moment de este tipo eliminó a Omos solo como que este tipo wow eso no se sintió por el hecho de que no fue el timing adecuado de la eliminación no se si me entienden a lo que me refiero en el número 24 tuvimos a R-Truth que entra y se cree que la lucha es tactil entra se queda en la esquina como que para que Dominic le toque la mano para poder entrar y Dominic le corre la máquina primero le dice que no que esto y después le corre la máquina y él entonces entra ayuda a Dominic le hace los chops a a a a a como si fuera a hacerle yuk en simi de John Cena y mano yo así que haciendo el yuk en simi le di un cantazo al micrófono ahora mismo brutal este y mano que brutal quedó quedó chévere luego este entra Damien Pris en el número 26 y pues mano pues lo único destacable que hay que decir de él es que él entró con un coraje espectacular porque le dio en la madre al True y lo eliminó me dio hasta pena y todo de como él cogió al True y le dio ya luego en el número 29 tuvimos a Drew McIntyre y ya aquí se prendió el botón de pánico porque había una posibilidad de que D-Rock entrara y yo ya había expresado que yo no quería que D-Rock apareciera en este Real Rumble porque la reacción posiblemente de la gente no hubiese sido la mejor porque sabemos que la gente tiene expectativas de CM Punk y Cody Rhodes y como que ver a D-Rock meterse en esa historia pues sería un poco complejo si dude la pelea con Roman Reigns se va a dar definitivamente y ya se reportó que no obstante no importa lo que pase en WrestleMania que ya estoy dándole el spoiler bueno y ustedes saben ya leyeron el título del episodio pero no importa lo que pase en WrestleMania hay una gran posibilidad de que D-Rock con Roman Reigns se dé como quiera en este 2024 lo único que yo espero es que esa lucha no sea en Arabia Saudita y que los árabes no tengan ese privilegio eso sí es lo único que yo puedo esperar ahí pero nada en el número 30 tenemos el regreso de Sami Zayn que fue bien ovacionado pero consecuente eliminado por Drew McIntyre que ahí habría otra historia porque Drew fue el que dejó fuera al mismo Sami Zayn por un tiempo por una supuesta lesión obviamente fue una justificación para dejarlo tiempo fuera vaya igual lo de los árabes no es despectivo por si acaso lo dije en el sentido de que contra como que esto es una lucha tan grande que dejar que sea allá en Arabia Saudita como que debería ser en un escenario distinto como el mismo WrestleMania o el mismo si vas a hacerlo en SummerSlam tiene que ser en una arena mítica tiene que ser algo grande si vas a hacer eso a eso es lo que me refería ese era el contexto por si las mosquies pero nada vamos a los últimos cuatro en el ring ya estamos terminando últimos cuatro en el ring Drew McIntyre Gunther CM Punk y Cody Rhodes by the way CM Punk entró de 27 creo que lo esquipié pero entró de 27 y fue bien ovacionado también pero durante se fue dando la lucha ya les contaré que fue lo que fue pasando pero estamos hablando de que de los últimos tres que mencioné que podían ganar el Rumble y ya estaban en el top 4 de los últimos so que by the way esos cuatro se tiraron un fatal forward buenísimo el problema es el público que el público estaba muerto no sé por qué porque estaba bueno ese fatal forward al final puedo decir que el Rumble no fue el mejor no fue un Rumble que no cumplió las expectativas del hype que había pero a su vez no fue malo no puedo decir ya la lucha estuvo bien mala o fue un Rumble bien porquería como que no cumplieron buenas cosas y algo importante no vivieron de sorpresas no vimos muchos lloveros en el Rumble vimos muchos Miss Carter con calidad de ser may eventers en este Rumble eso es bien importante rescatar y a resaltar mejor dicho ahora tengo que decirle el público estaba apagado y se sentía soso el Rumble por el mismo público el público como que empezó el Rumble bien high pero después como que se fue muriendo y no sé no sé qué pasaba con el público realmente no considero que como les dije no considero que fue malo pero para que el público estuviera así pero nada Sienpon eliminó a Drew McIntyre como él mismo le expresó en una promo que hizo en Raw con él que le dijo que lo iba a eliminar eso sí le había dicho que lo iba a eliminar de último pero le dijo que lo iba a eliminar y así fue y momentazo porque se dio brutal como Sienpon estaba muerto así en la escuela como que tú te eliminé y Drew como que no podía creer como que no puede ser que este tipo me eliminó este infeliz no puede ser bien trabajado eso luego Cody eliminó a Gunter de una forma bastante creíble no se vio como que lo eliminó de una forma como tú deberías de eliminar a Gunter si lo vas a eliminar me pareció muy bien luego ese cara a cara que vimos el lunes pasado en Raw entre dos amigos como son Cody Rhodes y Sienpon lo volvemos a ver como los últimos dos y aquí es que la tortilla se viró porque el público dejó de apoyar completamente a Sienpon y estaban full con Cody Rhodes yo había puesto a Sienpon como ganador por el hecho de que yo entendía que Cody tenía que tener otro camino para llegar a ese mi event pero como dije yo entendía también que si Cody entraba de número uno Cody iba a ganar el Red Rumble ahora me parece que aquí lo que hizo que la balanza se inclinara hacia Cody es que Sienpon dominó a Cody Rhodes es un primero Cody se veía dominando pero luego Sienpon le vio la tortilla y Sienpon comenzó a dominar le hizo el GTS pum 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 Sienpon estaba cómodo en la lucha el problema es que cuando Sienpon coge y señala el sign de Resomenia 40 automáticamente se derrotó se eliminó al hacer eso tú no señalas el sign de Resomenia 40 sin haber ganado la lucha nunca eso no se hace cuando yo vi a Sienpon hacer eso yo dije no hay break Cody Rhodes va a ganar se lo escribí a Hossian y todo Cody va a ganar el Rumble Sienpon señaló el sign no hay break no hay break ahí y cuando vi que hizo eso literal ya luego Cody gana dicho y hecho y brutal porque en el momento justamente antes que Cody lo elimina él le está diciendo como que ah como que yo no yo no voy a permitir que el el niño de Dusty como que me gane algo así que él dice no recuerdo muy bien pero como que no puedo ser eliminado por el hijo de Dusty de Dusty Kid y Dusty Kid eliminó lo eliminó so Cody Rhodes gana el Real Rumble del 2024 primer luchador en este siglo en ganar el Real Rumble de manera back to back o sea dos años consecutivos el último en hacerlo fue Stone Cold Steve Austin del 97 y 98 y otro detalle importante es el cuarto luchador en hacerlo esta hazaña como sabemos ya yo le había dicho que Julio Jogan lo había hecho lo había hecho Shawn Michaels y Stone Cold Steve Austin y ahora lo hace Cody Rowe so Cody Rowe llega con un build-off brutal ganando el Real Rumble dos veces y esto hace pensar de que no debería de perder en Resomenia dude tú ganas el Real Rumble dos veces y las dos veces perder creo que la gente no podría tomarlo bien y dejarían de apoyar a Cody Rowe porque sería malísimo so está está brutal pero antes de ir a analizar el contexto de esta victoria hay que hablar del momentazo de cuando Cody está señalando el banner del sign de Resomenia 40 porque es algo que no les dije los luchadores cuando estaban los últimos cuatro más o menos ponen un tiro de cámara donde están en sus suites Roman Reyes en una suite con Pau Heyman y en otra suite está Seth Rollin viendo Real Rumble y está cool esas tomas ¿por qué? porque luego que Cody gana Cody busca cuando él señala el sign de Resomenia 40 luego él busca la suite donde está Roman Reigns y señala a Roman Reigns como que yo te elijo a ti yo soy el que o sea yo voy tras de ti y ese momento fue espectacular o sea me encantó o sea mano momentazo y creo que yo le había dicho que sería increíble que por eso había pensado si Me Ven sería la lucha de Roman con Randy Elaine y AJ Stout pues que el que ganó el Real Rumble la entrada y como que yo te elijo a ti Roman en caso de que fuera Cody y mano el hecho de que estuviera arriba Seth en una suite y también en otra suite Roman le dio el hecho de que podía ganar cualquiera de los que estaban porque creo que el momento fue cuando estaban los últimos cuatro y acuérdense que Gunter dijo que iba a retar a Seth si Mpon dijo que maybe iba a retar a Seth Druma Cantayel no se sabía a quien podía retar pero hay una alta probabilidad de que retara entonces a Roman porque él se siente que le robaron y sabemos que Cody iba a retar a Roman estaba bien interesante ese momento y fue bastante creíble creo que fue excelentemente trabajado por lo de la suite y Cody luego señalarlo y luego Roman pararse yo soy campeón brutal ahora como vamos a Resumenia 40 con esto técnicamente la revancha que todos queríamos ver incluyéndome momentazo gente momentazo y todo estaba planchado comenzando desde el momento en que se vieron las caras en SmackDown hace unos meses atrás cuando Cody era campeón en pareja con Jey Uso y tienen ese face to face que el mismo Nick Arliss le dice no es el momento luego portada de WWE 2K 24 con Cody y el marketing de ese videojuego es yo no he terminado mi historia la voy a terminar etc y luego dar tanto hincapié durante toda la semana justamente antes de que Royal Rumble comenzara vuelven y hablan de eso los únicos luchadores en ganar back to back el Royal Rumble son Hall Hogan Shawn Michael y Stone Cold y Boston y que Cody Rose tiene que hacer lo mismo que hizo Stone Cold y Boston etc que yo lo hablé en el episodio pasado mucho hincapié a eso y eran muchos hints y no se sabía si era humo o no pero ya hoy en este momento sabemos que el humo era todo lo que no era relacionado a Cody Rose me inviera para eso mismo para que no se viera predecible que Cody iba a ganar y me pareció bien lo trabajaron bien porque nos dieron la expectativa de que iba a ganar otro y nos desviamos yo fui uno y yo dije pues va a ganar CM Punk viendo como está el panorama no va a ganar Cody va a ganar CM Punk para principio yo decía Cody el que tiene que ganar porque Cody es el que va con Roman pero lograron el hecho de desviarnos y hacernos pensar de que Cody no iba a ganar esa lucha también algo que ayudó muchísimo fue el hecho de que Cody entró en un número bien random como que entró 15 y no entró en un número que tú dices que es un número que suele ganar a alguien como por lo general los que ganan o entran comenzando o entran veintipico finales 15 como que no es un número así y tú dices bueno entro 15 está bien y hablando de eso de la entrada pues yo por eso digo Cody tiene que entrarle primero pero también iba a ser predecible coño Cody Rook de primero eso significa que va a ganar yo mismo lo dije yo dije si Cody Rook entra de primero va a ganar el Rumble porque para o sea si tú estás buildiendo a Cody como el próximo Cena como lo estás tratando de venderlo como ya se ve hermano de número 1 hubiese sido espectacular por todo el calvario que tenía que haber pasado en esa lucha que se joda de número 1 es más si tu intención era sí o sí tener a los usos face to face en ese 1 y 2 en esos primeros 2 pues por acudir entrar al cuarto no tercero porque hubiera visto una ventaja de los face etcétera y no sería chévere sino cuarto y está comenzando todo como quiera está haciendo de los primeros y para mí hubiese sido chévere pero está bien ya el resultado está ahora y para terminar ya este podcast que ya está muy largo si la lucha de WrestleMania 39 fue un luchón o sea estamos hablando que fue puedo considerar que es uno de los mejores main event en la historia de WrestleMania que yo he visto no puedo decir que fue que fue el mejor de todos los tiempos de WrestleMania porque no es así pero está entre los mejores o sea está a nivel WrestleMania 23 y un sin H. Michael está a esos niveles del tipo de lucha que vimos so esta lucha puede ser aún mejor porque ya hay un backstory mucho más grande el hecho de que Cody tiene que terminar su historia ya es algo que lo llevamos escuchando hace muchísimo tiempo porque el año pasado sí Cody tiene que terminar su historia pero no era algo que lo teníamos tan presente en la mente porque no vio no hubo ese desarrollo de un periodo de tiempo como el que ha tenido ya esta lucha que ya esta lucha lleva más de un año en desarrollo desde desde Ria Rombol del año pasado que ganó Cody Rohn hasta hoy esa lucha se ha estado buildeando básicamente lo que pasa es que ha sabido hacerlo ah mandamos a Cody para Rohn mandamos a este para SmackDown etcétera y bla bla pero han sabido hacerlo y la historia hay que saberla llevar tiene todos los ingredientes para contar una historia cabronsísima o sea estamos hablando de que y yo lo dije Cody Rose y Roman Reigns es una rivalidad estilo de rock Stone Cold y Austin a ese nivel vamos a ver que pasa vamos a ver por lo menos así la percibo yo no sé si ustedes están de acuerdo o no pero así la percibo yo hay que ver que pasa hay que ver como se da back to back WrestleMania corrido teniendo este main event será espectacular gente ah otro detalle Cody ahora va a tener aliados ¿por qué? porque está Randy Orton que estoy seguro que Randy Orton no se va a caer de brazos cruzados luego de haber perdido contra Roma en este Fatal Forward y no fue piñado no terminó no se acabó la lucha él en malos términos el que piñaron fue a AJ Styles o Randy Orton puede hacer algo al respecto eso quedó bien parado y Nick Aldis que ha demostrado como gerente general de SmackDown que no es pana de Roman y le va a hacer la vida imposible a Roman porque el que manda es Hell y no es Roman así que y ya dio int de eso so vaya wey el es pana de Cody se ha visto en los backstage en escenas etc so hay que ver qué pasa pero nada tenemos tiempo para teorizar más con calma de ese Resumenia de esa lucha de la historia de qué puede pasar qué no puede pasar estaremos hablando de eso aquí en el podcast cada vez que se vaya pasando cada show así que nada sobre los storylines hacia Camino Resumenia hay que estar pendientes porque ya oficialmente comenzó el Road to Resumenia y espero que estén bien contentos y bien hypeados como yo de este momento y nada los estaré leyendo los comentarios pero qué piensan de este evento de Real Rumble si les gustó el resultado si no les gustó qué piensan de lo que pueda pasar a futuro todo ese tipo de cosas déjenme en los comentarios que los estaré leyendo y con gusto yo les contestaré o en el próximo episodio hablaré de los temas etc so es importante que comenten también suscribirse al canal importantísimo darle a la campanita otra cosa aparte de darle a la campanita puedes darle like al episodio me ayuda un montón también y de igual forma puedes pasar a nuestras redes sociales seguirnos allá en Oasis Gispr Facebook X en Instagram también puedes pasar a nuestro website oasisgispr.com en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast así que gente muchísimas gracias por el apoyo hasta el próximo episodio chequeamos bye chau 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 Chau.